Amigas y amigos, bienvenidos a Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Soy Aidea Tupaña y es un gusto estar con ustedes. Nuestro agradecimiento a usted que nos acompaña a través de la pantalla y también a quienes están aquí en el estudio con nosotros, las estudiantes de la unidad educativa particular Cristiano Verbo. Con ellas estaremos hablando con una de nuestras invitadas que ya nos acompaña también. Hoy en Somos Mujeres y Hacemos Ciencia está con nosotros Patricia Castillo Briseño. Ella es docente, investigadora, asesora científica en fisiología animal. Tiene una amplia experiencia y en breve nos estará contando un poco sobre el trabajo que está realizando actualmente y desde qué punto del país también nos está acompañando. Patricia, bienvenida. Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Un gusto tenerte con nosotros. Hola Aidea, muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar aquí y poder conversarles de lo que hacemos. Yo estoy ahora en Manta y que encantada de poder contarles de la investigación que estoy haciendo por acá. Te comento que hoy nos están acompañando estudiantes, jóvenes de bachillerato que actualmente quizás están en esa decisión, digamos, de qué carrera elegir. Hoy queremos conocer tu experiencia en esta ocasión. Cuéntanos un poquito sobre ti. Nos dices que estás desde Manta. ¿Qué trabajo estás realizando actualmente? Bueno, estamos aquí en Manta trabajando en nuestro grupo de investigación que se llama Bioma Ecuatorial y Asidificación Oceánica. Justamente lo que estamos estudiando es cómo nuestras especies nativas del Ecuador se verían afectadas en su salud o en su funcionamiento biológico cuando están bajo condiciones de acidificación, que es una de las condiciones parte del cambio climático. Todos hemos escuchado del cambio climático. Aquí es verlo en cómo esto afecta al océano y los animales que ahí están, acá desde perspectiva de Ecuador. Para empezar esto y aclarar un poco, acidificación en palabras, como para que nos podamos entender qué significa. Sí, estamos hablando básicamente de, así en general, es como decir una alteración o modificación en las condiciones del agua. Hacemos que el océano, sabemos que es al agua, ¿verdad? Y eso de que el océano, el agua de mar tiene sales, hace que sea bastante buena como un amortiguador cuando cambian las condiciones del pH, o sea, las condiciones de la química del agua. Cuando hablamos de acidificación, es justamente en este proceso que porque hemos emitido tanto CO2 por el uso de combustibles fósiles, de gasolina, petróleo, carbón también, todo ese CO2 en exceso entra en el agua de mar. Y el agua de mar amortigua, pero hasta un momento llega a un punto en que la cantidad que hemos metido de CO2 en el ambiente es tanto que el océano se ha visto forzado a absorber mucho y eso le altera su parte química. Como baja el pH en la parte química, eso es lo que llamamos acidificación. Es decir, que se ve alterada y estas condiciones alteradas sabemos por estudios en otras partes que afectan a los organismos. La idea es acá también ver cómo esta alteración de nuestro mal podría afectar para la fisiología de nuestras especies. ¿Qué necesidades quizás concretas se está realizando, digamos, en esta investigación para conocer o saber de estas consecuencias que está teniendo? Sí, nosotros hacemos, tenemos dos aproximaciones. Por el un lado, hacemos simulaciones en el laboratorio. Entonces, tenemos unos acuarios donde ponemos agua de mar en las condiciones actuales y a eso le inyectamos CO2, en este caso de tanque ultrapuro, para simular las condiciones de acidificación que se vienen en los próximos 10 años y también al 2050 y al 207. Con miras a saber cómo nuestros organismos, que los ponemos en esos acuarios, en nuestro simulador, que nosotros haremos decirle que es como la máquina del tiempo, es hacer, recrear cómo serían las condiciones al corto y mediano plazo en el futuro con nuestros organismos. La otra es monitorear en el campo. Entonces, esos son ya procesos de más larga duración. Nuestros experimentos hablamos de semanas, solo muchos meses. Pero ya lo otro son monitoreos de meses, a lo largo de seis meses o un año incluso, de ir viendo cómo está la química del agua. Y en función de eso, comparar con los organismos, sea en medio natural, en el mar, en la zona costera, o también los animales que están en los cultivos que se hacen junto a la costa, principalmente con camarón. Básicamente es eso, el de simulamos y monitoreamos. Hablemos en cuanto a quizás los resultados que obtenemos o el aporte que se realiza con esta investigación, un poco también para concientizar o que como personas, seres humanos, nos valoremos también el trabajo que se está realizando y nuestro papel también en este tipo de actividades. Sí, sabes que en esto la parte del rol de las personas es súper importante. Que primero es como contarles, ¿no? Al final el objetivo de las investigaciones que hacemos en cambio climático es saber cómo afecta, pero no solo por saber cómo afecta, sino para poder hallar estrategias para mitigar ese impacto y eventualmente tener medidas de adaptación, o sea, lo que sería en el largo plazo. Parte de este proceso es saber cómo está y cómo les afecta a los organismos para evidenciarlo y también lo que dicen la solución final, que es parar las emisiones de CO2. Pero hasta llegar a ese punto, mitigar para que podamos llegar hasta ese momento en que ya no tengamos las emisiones de CO2, porque hayamos cambiado nuestras fuentes energéticas y sobre todo que hayamos disminuido el nivel de consumo de energía. Entonces, aquí los resultados que tenemos son, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Justo como es súper importante que las personas se vinculen y que sepan cómo les afecta y cómo podrían aportar, ha sido trabajar con especies que son emblemáticas del país. Entonces, tenemos, por ejemplo, la concha prieta, o sea, la típica es la concha negra del ceviche, se llaman anabaras, trabajamos también con modelos como los camarones y también con el cangrejo rojo, este de las cangrejadas. Entonces, uno de nuestros primeros experimentos fue analizar cómo los caparazones, el caparazón, la carcasa, la concha de estos organismos se solubilizan cuando son expuestos a condiciones de acidificación oceánica. Y lo que veíamos, por ejemplo, es que aunque estos organismos normalmente viven en zonas con fluctuaciones en la química del agua y de este pH que hablamos, cuando los ponemos a los niveles de lo que sería acidificación, se empiezan a disolver sus caparazones. La otra cosa con los que estudiamos fue con, esto fue con las estructuras sacadas, no sé, el ex vivo que decimos, no en los animales, sino el material sacado, también por cuestiones éticas de no someter innecesariamente a estrés animales. Y la otra que sí se hace en vivo es el ver con los camarones, como es una industria tan importante para el país, en diferentes estadios de edad. Y lo que vemos es que, por ejemplo, cuando son juveniles, parecerían tener un mayor nivel de tolerancia a estas condiciones de acidificación, por lo menos exposiciones de semanas. Pero es a mismos niveles de exposición, cuando los ponemos cuando son pequeños, las larvas, que los llamamos, encontramos incluso niveles de mortalidad con exposiciones de días. O sea, en el rango de días hay mortalidades masivas expuestos a estas condiciones de acidificación. Y ahí viene el de básicamente lo que está en riesgo con la acidificación, viene a ser no solo las exportaciones y demás, que eso ya es como la parte macroeconómica, sino nuestro ceviche. A nosotros, en el grupo, nos gusta resaltar esto. Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Proteger el ceviche del Ecuador. O sea, ¿quién no le gustan los camarones, las ponchas, los cangrejos? Y están en riesgo por este escenario de cambio climático. Entonces, viene allí esto de nos importa y sí podemos hacer cosas. Una es saber y tomar medidas, pero sobre todo al final es presionar para que se consuma menos energía y, por ende, imitamos menos sedutos. Justo, la siguiente inquietud era con lo último que acabas de mencionar. Ya para concluir este espacio, digamos, el tema de qué puedo hacer yo en acciones concretas desde mi casa, en mi familia, quizás poco o mucho, pero qué puedo hacer. Acabas de decir, por ejemplo, en cuanto al consumo de energía, qué otras cosas podemos hacer desde cada uno de nuestros espacios para aportar también a esto. Yo creo mucho en la necesidad de lo que hablamos de la organización ciudadana, de esta presión que podemos ejercer como comunidades, como colectivos. Entonces, creo que esa es una parte del rol clave en cuestiones de cambio climático, el hacer oír nuestras voces, una informarnos, saber que hay este problema de la acidificación, aprender que el cambio climático no nos afecta solo a la parte terrestre, sino mucho a la parte marina. Y también darnos cuenta de que la parte marina, el océano, por ejemplo, también nos es esencial, incluso si vivimos en la sierra. Yo soy originalmente de la sierra, de hecho, de Quito. Y sé que uno allá a veces no es consciente de que el océano, por ejemplo, regula el clima, la temperatura, las condiciones de lluvias, por ejemplo. O sea, todo eso está regulado desde el océano, más allá de que uno vaya allí de vacaciones a la playa y a comer el ceviche, ¿no? Entonces, es esa conciencia, el conocer. Y luego que conocemos es también transferir, involucrar a más personas a que sepan cómo el mar es esencial para las condiciones de vida, cómo es importante y deberíamos cuidarlo porque nos afecta a todos, no importa en qué parte del planeta estemos, si es sierra, si es costa o si estamos en la Amazonía. Y la otra parte sí es bien esta otra cosa de no solo consumir nosotros menos como individuos. O sea, no necesito cambiar de teléfono cada seis meses o cada año, si hay que hacerlos, si hay cómo hacerlos aguantar más, que sea más tiempo. Pero la otra cosa también es, por ejemplo, usar las redes para difundir. La acidificación oceánica es un problema importante. El cambio climático pone en riesgo nuestra alimentación. Y eso es, como mencionando a quienes toman decisiones, ¿no? Esto es, taggearlos. Para que sepan que somos una ciudadanía empoderada, consciente y que queremos que se cambie para que ya no haya cambio climático, justamente, y que podamos seguir teniendo nuestros organismos. Para mí es eso. O sea, la formación, sí, lo que hacemos con individuos, pero sobre todo nuestra presión como comunidad y colectivo, a partir de lo que se sabe. Y hacemos, más bien, nos hace un llamado a lo que dices, informarnos y compartir este tipo de información también, desde cada, desde el lugar, desde donde estemos, también creo que estamos o podemos hacer algo, ¿no? Hay varias inquietudes que nos surgen. Queremos darle este espacio a nuestras invitadas también que están hoy en el estudio, para que ellas puedan hacértelas llegar a ti y tengamos esta respuesta también. El micrófono es de ustedes. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de cómo se da el proceso de absorción del CO2 en el océano y por qué se da. Con respecto a cómo se absorbe el CO2 en el océano, básicamente es un proceso de difusión. O sea, si nosotros tenemos mucha concentración de un gas, en este caso del CO2 en un lado, va a migrar desde donde hay la mayor concentración a donde hay una menor concentración, que en este caso sería en el océano. Siempre hay un equilibrio entre los niveles de gases que hay en el aire y los que hay en el agua. El, piénsenlo, es como, o sea, que se den una idea, es como cuando uno tiene sal. Si tengo un poco de agua salada y la pongo en agua dulce, al final todo termina mezclado, ¿verdad? Eso con el agua es, toda esa difusión ocurre con sales y también con los gases. Y lo que ocurre aquí con el CO2 es justamente esto. O sea, estamos teniendo un nivel de emisión súper alto a partir justamente de la revolución industrial, que es cuando empezamos a usar como humanidad los combustibles fósiles de forma masiva. tan activa que hablamos que en 800 mil años, imagínense esa cantidad, ¿no? Para la edad planeta Tierra, 800 mil años dentro de la vida del planeta, el planeta tiene más años, por supuesto, pero en ese último rango de los 800 mil años nos habíamos mantenido en 300 partes por millón de CO2. Y en apenas 150 años, o sea, 800 mil versus 150, en esos 150 años llegamos a rebasar las 300 partes por millón e incluso llegar a las 400 partes por millón. Ese es el, justamente, ese incremento tan alto de concentración es lo que hace que ese CO2, que ahora está tan concentrado en el aire porque lo hemos emitido por quemar combustibles, se empieza a difundir, emigrar e incorporarse en el agua por un proceso normal de difusión. La parte ya de la acidificación ocurre justamente porque este CO2, al incorporarse en el agua de mar, empieza a interactuar con el agua y empieza a formarse ácido carbónico. Y este ácido carbónico interactúa con carbonatos que hay en el agua de mar y empieza a hacer que estos se transformen y pasen a formas de bicarbonatos y también quedan iones de hidrógeno sueltos. Estos iones de hidrógeno es lo que medimos con el pH o potencial hidrógeno. Este aumento, en realidad, de la cantidad de iones que están. Y a eso es justamente lo que llamamos la acidificación del océano, a este nivel de alteración, resaltando que es exclusivamente por CO2 en la atmósfera. Buenas tardes. Mi pregunta es, según lo que usted ha observado, ¿cree que las especies que han sido afectadas puedan adaptarse a este cambio de la acidificación en el océano? Referente a la adaptación, es muy pronto todavía para decir si las especies afectadas, algunas de ellas, podrían tener capacidad de adaptación. Un poco aquí viene la... Tenemos la esperanza de que algunos de los organismos la tengan. Sabemos, por ejemplo, que de los grupos de las medusas y de las pisarias, que es la que las solemos llamar comúnmente aguas malas, en realidad funcionan como bastante bien bajo condiciones de acidificación. Serían como un grupo de los organismos que solemos llamar los resistentes o los ganadores en condiciones de cambio climático, que son los que aguantarían esas condiciones. Pero de ahí, la gran mayoría de organismos, hablamos una estimación, del 80% de las especies se verían afectados, todos en diferentes grados. La cuestión de si se adaptarían o no, tendríamos que estudiarla más a largo plazo. Aquí si viene esto que hablamos de que las ciencias son estudios de años. Yo aquí, por lo pronto, lo que podría avanzar es con respecto a lo que hemos ya estudiado por más tiempo, que es con el camarón en sus diferentes ciclos de vida, por ejemplo. En principio, los estadios tempranos, al ritmo que vamos, no parecerían tener la capacidad de adaptación. Entonces, en ese caso, sería como buscar estrategias de mitigación. ¿Cómo es estadios tempranos de las larvas, de los camarones bebés? ¿Cómo podemos hacer para tenerlos en condiciones que les permitan llegar a juveniles? En estadios de juveniles, sí que parecería que tienen una capacidad de adaptación, no completa, pero sí hay una cierta capacidad de adaptación. Pero, por supuesto, hay que tener presente que no van a llegar a juveniles o lo que sería el equivalente a camarones adolescentes si es que no logran superar la infancia. Entonces, en este caso, hablaríamos de necesidad de estrategias de mitigación, sabiendo que estadios tempranos no parecen tener capacidad de adaptación, aunque a más largo plazo, viene el de, si logramos revertir las condiciones de cambio climático para las emisiones de CO2, sí habría una posibilidad para estos organismos. Pero viene el por qué es tan clave. Aún estamos en un momento de que las condiciones futuras sean viables para la mayoría de organismos. Siempre que revertamos, reedictamos nuestro proceso de emisiones de CO2. En pocos minutos volvemos con más de Somos Mujeres y hacemos ciencia luego de esta pequeña pausa. Estamos de regreso con nuestra invitada de hoy, Patricia Castillo Briseño. Estábamos hablando un poco sobre tu investigación, el trabajo que estás realizando actualmente, pero ahora en este espacio queremos conocerte a ti y tu experiencia como mujer en la ciencia, en esta área, por ejemplo. Hablemos un poco de ti. Cuéntanos, ¿Quién es Patricia? ¿Dónde nació? ¿Dónde nace este interés por estudiar o dedicarse a la vida marítima también? En mi caso soy originalmente de Quito, estuve viviendo allí prácticamente toda mi infancia y un poquito de la, digamos, del inicio de la transición a la adolescencia y por cuestiones de trabajo de mi mamá nos fuimos a vivir a Manta, pues cuando recién conocí el mar desde otra perspectiva, siempre me había gustado la naturaleza, tengo familia en la zona sur de Ecuador, en la costa interna, en la zona de montaña de costa, por la zona de Portobelo, Zaruma, toda esta región. Siempre ha sido como para mí fascinante esta riqueza biológica. Sí tengo muy claro el de siendo una niña de Quito, o sea, como de más ciudad, ir allá y ver de pronto tantas plantas, los animales, el agua, el río, todo era así como fascinante. Pero ya ir a Manta, a ver el mar, fue como el siguiente punto, ¿no? Aparte, me enteré que habían acá unos peces que eran, se llaman chámez, que son unos peces típicos de acá de Manaví y que resulta que aguantan, pueden estar tres días fuera del agua y mantenerse vivos todavía, algo que no tenía idea en ese momento que era posible siquiera. Entonces, con todo eso, sí fue como el punto en que se me abrió una curiosidad enorme de querer entender el océano, ya no solo como el sitio donde vas de vacaciones, sino el de toda la vida que hay debajo de esa enorme masa de agua que es el océano. Y creería que de allí una cosa fue otra, no sé, el de interesarme por eso, también vino el preocuparme de los ecosistemas, de saber los riesgos que hay. Empecé preocupándome por los manglares, que es también un ecosistema súper importante, uno de los mayores productores de oxígeno del planeta, junto a corales, junto a los bosques de algas también, además de la parte terrestre. Y tuve la oportunidad de ir a Galápagos de voluntaria, de trabajar con iguanas marinas, es la primera vez que pude ver cómo las condiciones ambientales, en ese caso, por el niño, por el evento del niño, les afectaban al estado de salud de estos animales, y fue el querer saber más de cómo las condiciones ambientales, físico-químicas, pueden tener repercusiones tan fuertes, incluso de mortalidad, en la salud de animales. Y de ahí diría que es así como, ese fue el inicio, de ahí en adelante ha sido todo un seguir explorando modelos, aproximaciones, más condiciones ambientales, cuestiones de contaminantes, además de lo del niño, hasta ahora, que es ya con el, en lo que me he centrado en estos últimos ocho años, que es en el tema de acidificación, justamente ya, es esta otra alteración ambiental, en la parte química, por cuestiones macro, como cambio climático, cómo les afectan a nuestras especies, y también irlo integrando con la parte humana, por ejemplo, cómo afecta a animales que son parte de nuestra alimentación. Has tenido experiencia en varios espacios, cuéntanos un poco, como mujer, en quizás una de las áreas, no sé si, cómo lo estimas tú, conocidas, cómo fue ese proceso, cuéntanos un poco. Para mí, creo que fue muy útil en un primer momento de desarrollo, cuando pienso el rol, así como dices, como mujer, el cuando empezamos, por ejemplo, el de, bueno, la primera educación, en ese entonces, teníamos los jardines de infantes, del kinder, era mixto, luego hice toda la escuela en una escuela de niñas, en la escuela San Francisco de Quito, de hecho, el que todavía en ese entonces solo niñas, y sí creo que eso me dio en cierta forma una libertad adicional de comportamiento, ¿no? O sea, el ser solo de mujeres, nosotros jugábamos en la escalera china, que te das la vuelta, que corres, saltas, como que aún no tienes que entrar, o no te, no está tan marcado aún ese rol de género de las niñas, niños, de hecho, casi me interactuábamos mucho con niños en esa época. Y en el colegio, sí me fui ya a un colegio mixto, era otra ciudad, la parte cultural también es diferente, algo que yo valoro muchísimo del periodo de haber ido a vivir a Manta la Costa, es que las personas son muy abiertas, mucho más directas también, a veces es difícil también manejarlo, pero luego, una vez que te acostumbras, es como muy enriquecedor. Son otras formas de vivir también, de alguna manera, más en contacto y dependencia de la naturaleza, porque acá influyen mucho más los sectores de producción, de pesquería, de agricultura, que es menos, diríamos, administrativo citadino, que lo que pueden haber en zonas más urbanas, como Quito, incluso Guayaquil. Y la otra cosa que para mí fue clave con esto de moverme de un lado a otro, fue también irme a estudiar fuera. Yo fui a hacer el doctorado y la maestría fuera del país, en España, y aproveché en ese periodo también para irme a distancia, a Reino Unido, a Francia, y viajar. Allí en Europa es como muy fácil y relativamente económico viajar, hay muchas formas de bajo coste que uno puede ir, entonces aprovechar para conocer a este momento, creo que voy a casi 40 países que he podido visitar y he aprendido muchísimo, ya no solo de la parte científica, sino de la gente, de estas diferentes culturas. con lo que nos comentas en base a la experiencia obtenida en el país, en el extranjero, recordemos o destaquemos la mayor satisfacción que has tenido en todo este proceso, no sé, en el ámbito personal, en la profesión, ¿cuál podría ser? Pese a quizás altos y bajos, decimos, pero la mayor satisfacción que te tiene ahora en el lugar en el que estás haciendo lo que te gusta hacer, ¿qué podríamos decir? Son varias cosas, pero las integraría en un punto y es la satisfacción de poder haber hecho cosas y haber estudiado fuera y haber publicado artículos científicos y hacer investigación, no porque venga de una familia con fondos, sino vía un esfuerzo continuo de conseguir las becas, de aplicar a convocatorias, de aplicar a convocatorias externas también, porque es el hecho de, en mi caso, todos mis, el postdoctoral, el doctorado, la maestría, todas han sido con, en convocatorias con fondos externos y también es, ahora de hecho, muchos de los proyectos que los hago tienen soporte de fondos externos, pero también es verdad que inicialmente pude regresar al país vía fondos del propio país. Para concluir este, este diálogo, queremos invitarte en base a tu experiencia a motivar, a más mujeres, a estudiantes como las que hoy nos están acompañando y quienes nos están viendo también, ¿qué tener en cuenta al momento de elegir una carrera? Si es que es en el área científica o en otras áreas también, pero ¿qué tips que tenemos que tener, qué puntos hay que destacar para quizás no equivocarnos en la carrera que elegimos y a la cual vamos a dedicar la mayor parte de nuestra vida también? Sí, ¿sabes qué? Esa es como una súper buena pregunta y creo que tal vez lo más importante es explorar, explorar diferentes áreas antes de decidir esa carrera. Diría que desde uno, desde, bueno, podríamos decir desde la escuela, pero al menos desde el colegio en realidad es esto de, desde la cosa más base, Digamos, me gusta leer, ¿qué tipo de cosas me gusta leer? Me gusta la literatura, me gusta la novela histórica, me gusta leer de ciencia e ir a partir de eso enterándome también de cómo funcionan esos mundos. Ver ahora con el acceso que hay a la tecnología, que están los documentales, los reportajes, conocer un poco qué hacen estas personas que se dedican a lo que yo creo que quiero hacer, también porque a veces uno cree que quiere dedicarse a algo, pero cuando ya estamos haciendo ese algo nos damos cuenta que no era exactamente como lo teníamos en mente. Ejemplo, cuando yo estudié Biología Marina, mucho de lo que yo quería trabajar era navegando, ese era como mi sueño. De hecho, en algunas cosas sí lo sigo utilizando, estamos de hecho ahorita como parte del proceso de la expedición de Antártica de este año, he salido en uno que otro crucero, aunque no es mi cosa central, como yo me imaginaba así navegando todo el tiempo de explorador. Entonces, el tener presentes los diversos escenarios en una carrera, sobre todo informarnos. Y la otra es sobre una carrera de ciencias o no ciencias. Creo que lo más importante de la parte de la ciencia es saber que podemos hacer una carrera científica, lo que sí demanda bastante esfuerzo. No es una cuestión tanto de capacidad intelectual, sino de estar dispuestos a dedicarle mucho tiempo, mucho de hacer esa inversión también de perseverar, la persistencia. Pero también la otra es saber que las ciencias son parte de nuestra vida, aunque no nos dediquemos a ser investigadoras, sino que básicamente todo lo que hacemos, esta computadora que está aquí por la que nos comunicamos, viene de un trabajo previo de la ciencia. Entonces, es importante también conocerla para poderla también usar, ¿no? Esa parte de ahí. Básicamente es esto, informarnos, conocer y explorar, experimentar. Qué interesante Patricia, conocer esta faceta de tu vida, que si bien hoy, como dices, estás haciendo, trabajando en lo que te gusta, aportando también a la sociedad, al medio ambiente, pero tiene detrás quizás un poco de desafíos, sacrificios, así también satisfacciones y nos abren varias inquietudes. Vamos a darle el paso nuevamente a nuestras compañeras para que conozcamos sobre esta parte de tu vida, tu experiencia, un poco también para reconocernos quizás en lo que nos comentas también y abrirnos a nuevos conocimientos y averiguar, investigar, como tú dices, ¿no? ¿Para qué soy buena? ¿Qué tengo? ¿Qué me gusta? ¿Quién está haciendo lo que a mí me gustaría hacer un poco también? Les damos el paso a las compañeras para que podamos hacer este espacio de preguntas también. Bueno, la verdad, qué admiración poder tenerla aquí, poder proyectarnos en usted. Mi pregunta iba relacionada en cuánto usted tuvo que desplazar su vida personal para poder enfocarse en su carrera. Es una cuestión de si siempre hay un intercambio, no como para decir que solo la ciencia es mi vida, si es una parte súper importante para mí en mi vida, pero con el tiempo creo que he ido aprendiendo a compatibilizarlo, pero también ha implicado todo un proceso de interacción con la familia del que vaya comprendiendo, sabiendo las necesidades que demanda mi carrera y que para mí es súper importante y de alguna manera que comparten. Creo que diría eso, quien te quiera al final entiende que si eso es súper importante para ti, te apoyan en la medida de todo lo que puedan, ¿no? y de ahí pues sí hay el de igual hay que buscar la manera de hacer tiempo para otras cosas. Si hay algún paseo súper importante, familiar, indispensable, pues también siempre se puede organizar la investigación para que sea compatible. Anteriormente comentabas que eres activista por el medio ambiente y en cuanto a movimientos sociales, ¿eres activista por el feminismo? Yo sí, me defino como feminista, es algo que desde mi adolescencia lo tuve claro y yo soy feminista y de todas maneras sí es tal vez lo que bueno, ahora lo hago un poco más, pero sí me había faltado más allá de ser feminista y creer en la igualdad de derechos para hombres y mujeres, pues hay un montón de información y estudios y perspectivas con respecto a los enfoques de género y feminismo, ¿no? Para decirte de qué tendencia podría serlo porque no me he especializado en eso, no es mi área de ciencias en realidad, pero sí que me defino como feminista en este contexto amplio, relevante de la necesidad de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, igual que debe haber también una perspectiva que lo considero tan importante como la parte de la equidad de género, considerar el género en toda su diversidad, pero también ir a la diversidad más allá, ¿no? La parte interseccional, la diversidad étnica, la diversidad de orígenes, es que eso también tú lo ves cuando uno vive fuera, de pronto te das cuenta que tal vez en ese punto no importa tanto si eres hombre o mujer, sino que te pesa más en este caso el origen, el de cuando te ven no ves solo una mujer, sino de una mujer latina, y el momento que saben que eres ecuatoriana viene además ligado a otros estereotipos o ideas que se tienen sobre un lugar, entonces sí es necesario como ir ampliando esta visión de diversidad, lo que ahora se llama equidad, diversidad e inclusión, en realidad ya está así como tipificado en universidades a nivel mundial de ese enfoque. Y con la parte ambiental, sí diríamos de alguna manera que hago un activismo, pero más allá de activismo es una promoción del conocimiento científico sobre el ambiente. Creo que algo súper importante es que cuando hablamos de ambientalismo y de ecología y de protección del planeta sea basado en evidencias, sea siempre promoviendo una perspectiva de por ejemplo con el cambio climático, es el saber que hemos modificado algo que estuvo relativamente estable por 800 mil años, lo hemos modificado en 150, ese es el impacto humano y ese es el impacto que deberíamos frenar y empezar a revertir, pero siempre muy ligado a las evidencias y a la ciencia. Queremos agradecerte Patricia por brindarnos estos minutos para conocer un poco sobre el trabajo que estás realizando y tu experiencia en el proceso que has tenido para que hoy estés donde estés y haciendo lo que te gusta. Gracias también a las estudiantes de la unidad educativa particular Cristiano Verbo que nos han acompañado hoy y también les invitamos a colocar la palabrita. Te cuento Patricia que al inicio del programa le hemos compartido un cartelito para que al escucharte conocerte en una palabra digamos o pongamos que aprendimos hoy a partir de tu experiencia. Adelante compañeras. Gracias. Gracias. ¿Qué interesante Patricia? a partir de tu experiencia todas hoy aprendimos sobre investigación conservación conciencia dedicación cambio difusión y lo más importante acciones que estamos haciendo con qué palabra te quedas por qué y muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Difícil decidir me quedaría entre la investigación y la acción pero como tiene que ser una que sea la de investigación en el sentido de explorar investigar para hacer ciencia pero también investigar como una forma de explorar nuestro mundo y de poderlo entender. Muchísimas gracias Patricia por permitirnos conocerte y conocer el trabajo que estás realizando hoy nos acompañó Patricia Castillo Briseño en Somos Mujeres y Hacemos Ciencia les invitamos a seguir conociendo a más mujeres científicas ecuatorianas que están haciendo historia y haciendo también su aporte a la sociedad y al medio ambiente nos encontramos en un próximo programa soy Aidea Tupaña hasta pronto Aidea Tupaña y Hacemos Ciencia